¡Vale, continúa la acción! Aquí no hay tiempo para nada, ni para respirar. El siguiente combate está pautado para una caída. Presentando primero a Tiffany Stratton, que está dispuesta de guanyingar a la mujer de la cadenita. Y no se llama Carmen, se llama Saray. Al regresar, acción que quema en NXT 2.0. Estamos en vivo. ¡Cabalga! ¡Cabalga! En el ring. Y eso la hace más mala, más peligrosa. Menos mal que Tiffany Stratton la tiene bien clara. Y todo esto lo generó una cadenita. Y parece que tiene poderes, dice Saray. Y que según Tiffany, es horripilante. ¡Eso fue todo! ¡Oh! ¡Epujón! ¡Buena patada directamente abajo! Tiffany. ¡Ja, ja! Torniquete al brazo. Esta mujer sabe lo que hace. Sin embargo, Saray viene de la Tierra del Sol naciente que nos ha regalado grandes superestrellas. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Cuidado! 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 ¡Tiffany! ¡Falló el lazo! ¡Saray directamente al rostro! ¡Viene por más! ¡Viene por más! ¡Oh! ¡Qué machetazo en el centro del pecho! ¡Tiffany! ¡Tu turno! ¡No! ¡La madrugó! ¡Con la navajita! ¡Y no voy a contar! ¡No hizo falta! ¡Sin embargo, lo revierte ella misma! ¡Está buscando una figura! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué estaca! ¡Qué estaca! ¡Qué estaca! ¡Que está caliente! ¡Auch! ¡Miren cómo aprieta esta mujer! ¡Les dije que era mala! ¡Les dije que era peligrosa! ¡Oh! ¡Miren directamente haciendo puente para enganchar el cuello! ¡Uy! ¡Llegó a la esquina! ¡Llegó a la esquina! ¡Dónde está la cuerda! ¡Tiene que soltarla! ¡La esquina de la salvación! ¡Y viene por más! ¡Viene por más! ¡Nadie en casa! ¡Ella misma quedó guindando! ¡Y gol de Straton! ¡Así que más adelante el excampeón! ¡Sí! ¡Se enfrentará a Santos Escobar! ¡Y me refiero obviamente a Melo! ¡Carmelo Fates! ¡Oh! ¡Qué buen sentón! ¡Se va! ¡Ahora sí! ¡Engancha de pierna! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡No! ¡No progresa! Tiffany Straton dándolo mejor contra Zarae Grandes mujeres de la Tierra del Sol Naciente Yoshirai La princesita pirata ¿se acuerdan de ella? Asuka por supuesto Buena, 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 buena Buscando el candado Cobra Castigando al oponente ¡Sí! ¡De eso se trata! Todas quieren el oro Que en este momento está bastante tóxico En las manos de Maldi Oyeron el efecto ¿no? Maldi ¡Wow! ¡Qué forma de comenzar el programa! Ya sabemos que Wizardot Veterans Quieren estar en la fotografía de los campeonatos en pareja Al igual que mis caballos del legado del fantasma ¡Al Skinner! ¡Uh! ¡Qué impacto! ¡Qué rebote! Directamente en la parte media Tiffany Straton Gobernando en la contienda ¡Por las greñas! Para que respete Por encima de la superior ¡Qué linda movida! Esta mujer fue gimnasta No lo olviden Ya lo cantó Es todo Papita Manito Stone Ahí viene Papita ¡Vení! ¡No! Dice que no Saray dice que no Réndete chica Réndete chica Ya Réndete 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 le dice Creo que eso lo dijo en japonés Vean Haciendo puente para evitar el castigo ¡Qué pescosa! ¡Qué pescosa! En el abdomen Para Tiffany Straton ¡Wow! Eso fue un canguro reforzado Y hablando de reforzado ¡No! 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 Refuerza así Como puede Su tren de ataque Vean Busca impulso Busca impulso ¡Oh Dios mío! Con el rostro La sacó del ring Es principalmente Lo que ella sabía hacer Para ir mermando el poder De sus competidoras Así lastimó a Mandy ¿Se acuerdan? Con esa patada En el pasado Antes de que Mandy fuera campeona Estuvo fuera por varias semanas Dice que no Tiffany Straton Anclada como quiere En el esquinero No escucha al árbitro Saray no escucha al árbitro ¡Qué clase de codazo papá! Le sacó tres cordales Y ahora ¡Oh! Planchita bonita Como gira en el aire Papita Maní Y Tostón Con una movida sensacional ¡Cómo gira! ¡Dios mío! Aquí está la ganadora Tiffany Straton Ahora Papita Le regala un regalito Bien bonito A la nenita Se le lleva al centro comercial Y le mete no sé 50 mil dólares En una tarjeta de crédito Para que se compren Unas cositas ¡Oh! Este pisotón fue increíble No solamente para Saray Sino también para que Tiffany Pudiera evitarlo Esta patada Es espantosa Realmente son las dos piernas Las que usa Pero una la usa Para reforzar la otra Y finalmente vean ¡Qué linda movida! De película Para su victoria Bueno, 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 bueno Y seguimos en vivo Con este triunfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!